Quiero que nunca te olvides de este amor tan grande que hubo entre los dos Nunca te olvides mi vida de lo que te dije que te quiero tanto Porque no habrá quien te quiera ni te de los besos como yo te di Porque no habrá quien te quiera ni te de los besos como yo te di Quiero que tú con tus labios me digas me quiero Quiero que nunca te olvides de este amor tan grande que hubo entre los dos Nunca te olvides mi vida de lo que te dije que te quiero tanto Porque no habrá quien te quiera ni te de los besos como yo te di Porque no habrá quien te quiera ni te de los besos como yo te di El Cielo de Suicune Gracias.